voy a compartirles una serie de actividades para fortalecer el aprendizaje de las tablas de multiplicar es un archivo en pdf que trae actividades para trabajar por ejemplo aquí la tabla del 1 1 x 1 1 x 2 2 aquí la tabla del 2 3 4 5 6 7 8 9 y del 10 y posteriormente viene otra actividad donde los alumnos van a colorear y van a seguir practicando las tablas posteriormente nos vamos a encontrar con este material donde van a resolver ahora después de haber interactuado con las actividades van a multiplicar 1 x 1 1 y van a realizar la tabla del 2 el 3 del 4 hasta la tabla del número 10 posteriormente viene otro ejercicio donde van a trabajar las actividades de las tablas puede ser que lo hagan puede ser que practiquen el procedimiento que ustedes consideren pertinente está la tabla también hasta la tabla del número 10 en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que puedan descargar ustedes este material y puedan compartirlo independientemente de la propuesta que viene para hacer las actividades ustedes pueden transformar modificar o inventar otro tipo de actividades a partir de las ruletas que vienen aquí para que ustedes puedan revisar modificar las actividades a él o no archivistices a partir de las actividades que van a hacer buscando ápicas de los frases más activas sí 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 sí